Queremos rechazar especialmente los dichos del compañero colorado, candidato colorado Walter Hugo Sisto, por improcedentes y absolutamente no tienen nada que ver desconectados de lo que piensa Talvi, el equipo de Talvi, todas las mujeres que trabajamos con Talvi y especialmente nuestro candidato Pablo. Esto de hoy es una demostración de eso, rechazamos pero así totalmente y estaríamos exigiéndoles que se retracte o aclare qué fue lo que quiso decir, porque con muy buena fe queremos creer que fue un malentendido o una mala expresión, pero realmente rechazamos plenamente por machista porque realmente es una expresión muy fea.